Y continuamos lo que es Scala TV desde New York, aquí en la casa, es decir, en The House, donde mi hermano y amigo Paul Angraff, el hombre que es serio a nivel de video, no como muchos de estos domingos, que tú le entregas un video y te entregan a la semana, o te entregan a Paul Angraff un sello serio, honesto, a veces yo me quito por el horario, Paul Angraff a las 5 y él se puede ser a las 6, pero a nivel de video una persona humilde, recibo a mi hermano William, pero que William es ese, es integrante de lo correcto, mi hermano y mi bumboy, que es una persona también muy humilde, con mucho talento, un talento apoteósico, el señor DJ Scoff, que es lo que es, buenas tardes. Tranquilo hermano mío, tú sabes, estamos aquí por el área de NYC, tenemos una gira y ya casi nos vamos, o sea que estamos trabajando. Me alegro de no estar aquí en la casa de mi hermano Paul Angraff, la inclusión aparcada de DJ Scoff, ¿qué tiene de nuevo DJ Scoff? El hombre duro a nivel de la ronda. Bueno, la ronda como fue la última, ya lo escucharon, realmente fue un proyecto que ha dado mucho que hablar, te digo que no sabía que iba a ser tanto impacto, tiene muchísimo view en los videos, y ya vamos a la número 13, y a los raperos que se pongan la pila también, que no solamente del bode, no solamente de otro tipo de música, sino que hay talento de rap en Santo Domingo, como en el mundo, obviamente. Hay talento de rap en Santo Domingo, hay pocos, hay muchos chamaquitos improvisando, pero talento de hipa, de rap, hay pocos. Sí, no, hay, pero hay, hay su talento, que pasa que algunas veces necesitan su ayudita, necesitan su video y eso, pero hay mucho talento. Yo lo que trato de hacer es que, para que el público escuche algo diferente, para que escuche letra de verdad que ellos están rompiando arriba de un video, ¿sabes? Ok, yo tuve la oportunidad de ver un video tuyo, de mi hermano Atomi y otro güey, me voy a decir, porque fue un video sencillo, pero underground, como algo chulo, como gay. ¿En qué se inspira DJI XCO cuando tienes que hacer cualquier mezcla, o escrachar, o hacer la rata, en qué te inspira este hermano? Bueno, realmente es que todo el mundo, la mayoría de los artistas, lo escuchan en desbobes, y dicen, él no puede rapear, él no sabe rapear, entonces yo lo que hago es que pruebo a los que salen. Bueno, Atomi, él hizo su versión solo, de lo que fue la ronda, él salió con un musicólogo, salió con Seki, Seki Insini, y con el Super Nuevo también salió en una ronda, y él hizo su versión sola, que realmente ha dado muchos resultados, que no es solamente que él puede cantar, que él puede tirar un dembow, sino que él tiene letras, y ahí fue que él comenzó, de ahí fue que salió todo. Hermano, ¿tú sabías que los artistas urbanos, mucho, no valoran mucho al DJ? Lo tienen quizás como un complemento, o como un adorno, pero el DJ y un príncipe musicales son una parte esencial. Quiero que tú le mandes un consejo a esos artistas, que muchas veces, si el DJ lo tienen como a la chú. Bueno, te digo que el DJ fue el que inició todo, en lo que fue el movimiento del dembow, ahora mismo, inclusive yo. Realmente, todo el mundo escuchaba la mezcla, oye, escucha la mezcla, y dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Entonces, cuando estaba iniciando el movimiento, de lo que es el dembow, ahora mismo, músico urbano, dominicano, fue de la mezcla de DJ Scott, del mundial, todo el mundo escuchaba, ¿Quién es ese que está saliendo ahí? Aquí mismo, Nueva York. ¿Quién es el que está rapeando ahí? ¿Cuál es ese disco? ¿Cómo se llama ese disco? Entonces, ahora mismo ya el movimiento está en otro nivel, y quizás no le escuchan tanto así, pero de ahí fue que vino todo. Las personas que te conocen, como yo, que ya hay una relación, sabemos que tú eres un tigre, un pano, un tipo tranquilo, sencillo, que no hay aceite, porque muchos DJ tienen un sonido y cogen como una grasa, pero ¿por qué tú no conoces como están? Yo diría que es la experiencia, ya cuando tú eres una persona experimentada, ya tú conoces el negocio, tú tienes mucho tiempo en esto, lo que te entra, el dinero, es para tú también invertirlo, o sea, que tú tienes ya tu compañía, todo tu movimiento hecho, no viene la cosa de repente, no viene de que la fama de repente, y hay algunos productores también, DJ que se vuelven locos, porque tienen 300 mil seguidores, ya creen que son los más famosos y eso, y realmente es lo que es la experiencia, que tienen que bajar en algo, porque el tiempo es largo, tú puedes durar 20 años en lo que es la música, no es que tú vas a durar 5 y te vas a retirar, o sea, que tienes que coger los chiles, así, siempre mantenerte, no es que un momento así, y de repente bajas, no, siempre mantenerte ese dinero, siempre mantenerte, o sea, que hay que cogerlo tranquilo, 3 DJ que DJ Skoff, tenga algún tipo de admiración, y respeto por ellos, en Dominican Republic, en el patio, y 3 DJ que DJ Skoff, también sienta admiración, pero a nivel de Hip Hop, e internacional, bueno, de lo de Hip Hop internacional, de lo que yo admiro, que son mis colegas, son parte del trabajo mío, que son de los Evigiris, aquí, los Evigiris es una asociación de DJ, o una hermandad de DJ, un clan, un clan, un clan de DJ, más famoso mundial, o sea, aquí en Nueva York, está en 1997, está lo que DJ Skoff, que era DJ de Notorious R.G., está DJ Camilo, uno de los DJs, que más toca aquí, en Nueva York, en Estados Unidos, está Loro, también, hay muchísimos, hay muchísimos de Silo, está Hollywood, que o sea, que hay muchísimos DJs, en Nueva York, y del patio, del patio, hay muchos que están trabajando, que realmente, se están dando bien a conocer, como un DJ, porque está R.J., está Yuelva, que está Yoyo, está Mariposa, hay Femina, también, que están tocando, hay muchísimos DJs, Eric Guzmán, ¿qué te digo? DJ Bigman, también, lo del combo de los 15, ellos están dirigidos aquí, o sea, hay muchísimos DJs, que realmente yo admiro, y lo que se me olvidaron, ellos saben muy bien, que yo les llevo en el corazón, pero que hay muchos DJs, que están, realmente trabajando, y que yo no digo, wow, voy a tener que mantenerme, porque ellos están, ellos están, tan picantes, tan duros, tan picantes. Scott, ahora te vemos, a nivel de empresario, tienes una joven, un talento, me suena con el nombre, como Lee, como a los Bruce Lee, cuidado si del clan, de la Butan Clan, los Chao Lee, háblame de esta jovencita, que tiene un mega featuring, con mi hermano, señor Secky Vizini. Secky Vizini, sí, realmente, Pamela Lee, fue una de las finalistas, que salió en el concurso de musicólogos, estaba ella, y Gailen, y Pamela Lee, que es una de las de nosotros, la de Júpiter, el maio y el mío, y yo ahí, estamos trabajando, tenemos un featuring con Secky Vizini, gracias a Dios, Secky Vizini creyó en ella, y estamos trabajando, ya musicólogos vienen con el featuring con ella, Chimbala también, la gente de Punto Music, están trabajando con nosotros, eso es que, estamos trabajando, en lo que es, expandiendo la compañía, no solamente DJ, y producciones, sino que estamos ya, armando los muñeques, como dicen, es dura ella, ella canta, ella entona, ella rapea, tú la ponen trape, en todo lo que quiera. Tú sabes que yo vi, unas premisas de ese video, gracias a mi hermano, por la entrada, y ella tiene como un swagger, como único, como una esencia, me gustaría verle un futuro, con Mel y Mel, como que ellas dos, como serían una bomba, una bomba de Hiroshima, ellas dos juntas. Sí, no, ella es bien rapera, ella se deja llevar, o sea, no como un muchachita, y ella, ella tiene una mente abierta, para trabajar, o sea, que tiene un corazón, excelente, y ella lo que está dispuesto, es chapalando, tú le dices, esto, 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 y ella está dispuesto, a trabajar, y hacer lo que se va a hacer, sabe rapear, es decir, que hay un manejo, y hay un manejo también. Bueno hermano, DSCOP, dos consejos finales, a los dominicanos, ya en el patio, rima el consejo, en navidad, que lo cojan Cherao, que lo cojan Chil, se queda a veces dominicano, cuando ve el doble, se pone crazy, se pone ruling, y el otro consejo, a los talentos, que añoran, en ser un DSCOP, añoran, en ser un DJ DC Jeff, añoran, en ser un DJ, de Staminero S, que es el DJ Republicenem, o añoran, en ser un DJ super famoso. Bueno, yo le digo, que trabajen mucho, que conozcan mucho, la música mundial, no solamente, de Santo Domingo, sino que tengan, un conocimiento general, de lo que es la música, que trabajen mucho, ya no solamente, Instagram nomás, ahora tú tienes que hacer videos, tienes que hacer canciones, tienes que hacer artículos promocionales, tienes que hacer, todo tipo de música también, no solamente, en casi ya, en una sola música, y nada, y cada vez que tú llegas a una fiesta, trata de conocer el público, trata de analizar la situación, cómo tú vas a tocar, cómo tú vas a encender el público, y hacer conciertos, lo que sea, trata de analizar todo, y nada, que sigan trabajando, a la gente, a los mismos raperos, que están iniciando, que no esperen, que la cosa, viene de repente, todo un proceso, todo un proceso, cojanlo suave, porque hay muchísimas personas, por ejemplo, como la insuperable, que todo el mundo la ve allá arriba, la insuperable excelente, pero la insuperable, pero eso es ahora, la insuperable, tiene mucho tiempo con tos, la insuperable, tiene muchísimo tiempo, hay muchísimo, el alfa, tiene, tiene canciones, que nunca ha tirado, que nadie conoce, el alfa tiene como 15 años, la música, todo el mundo, la música es manejo, perseverancia, y humildad también, exacto, que lo cojan suave, y que sigan tirando discos, que hagan mucho disco, y que graben mucho, y practiquen todos los días, hermano, las redes sociales contigo, número de contacto, bueno, 10. S. S. U. F. F. Así mismo, en Instagram, y en todos los lados, en contrataciones, 809-907-4426, ya lo saben, toda la información, está ahí en Instagram, o sea que, Juan, desde, gracias hermano mío, desde ustedes, aquí, allá, siempre estamos activos, para lo que sea, usted sabe que, desde los tiempos de antes, desde los tiempos de los paris, de los juideros, siempre hemos estado ahí activos, y seguimos aquí. Ahora entonces, primicia, nos vamos a dar este mega video, que Polangraff y Starlin, le hicieron unos colores divinos, en exclusiva, desde aquí de New York, para escalar, te vi el video, Polangraff, te espero en el patio, así que chete y salve, nos vemos allá, Polangraff. Play. De los míos, ¿quién lo diría? Tu mujer es fiel, si fiel, seguidora mía, sigo alerta, dejando sacos de gente muerta, tu mujer no me apia un ojo de encima, va a quedar tuerta, el que me subestimó, y me cerró la puerta, hoy en día se da hume, escuchando mi verso de la vuelta, pero, ratoncito, habrán paso, si es que me temen, y por favor, los que no sean de los míos, rueden, que si estamos ya mejor que ustedes, en mi coro estamos coronados, en tu coro, ni corona beben, te manejaste, aprendí a ser verdadero, el mejor rapero, confirmado por los raperos, que por qué le doy a menores primero, es que para hacer el amor no pido cédula, yo no soy centro cervecero, el de los códigos virales, quédate en Malú, está llegando cariño. Hey yo, cancel music la casa, el lobo de la Wall Street, DJ Skaf, this, this, manito llegaron los taggers, a mí se me sube el ego, a ustedes se les baja el aire, conmigo no se pueden comparar, no es lo mismo un video, pa' esta gran que rap, al lado de este animal, yo soy la voz, que Skaf, eligió para esta ronda, no tiren bulle en su tema, con la fe de que responda, hablar de mujeres, ni me apetece, si a mí el doctor me filmó, ya he cambiado de colchón, como 10 veces, escondo un tipo bruto, porque supo que yo tupo, cuando escupo, ya no hay cupo pa' nadie, así llego el tulpen, aquí no hay truco, yo se lo dije en el grupo, que el que me tiró la chupa,